Conecta con tu suerte con Tania Sainz. ¿Cómo estás, mi Tania? Bien, muy emocionada. Mi Tania, el día de hoy te voy a leer el famoso tarot de café. ¿Estás lista? Muy lista. Primero que más, te pido que pensamientos en blanco. ¿Usted ya estás en blanco? ¿Estás aquí? Parece. ¿Puedes despacio? Mi Tania, vas a elegir tres y la vas a poner en restante nueva. Ok. Las botellas, tú las botellas. Tú las botellas. Tú las botellas. Ok. Ok, mi Tania. Ok, va. Una. Vamos por la segunda. La segunda por la segunda, familia del bicho. Ok, ya tenemos las dos cartas del trato y vamos con Ante. ¿Sabía que ibas a elegir esa? Yo creo que esta. Ok. ¿Ya las pusisteis en la? Sí. ¿Estás lista para voltearlas? Muy lista. Venga, te la meto. La voltea otra. Ok, en este caso la estamos viendo hacia nosotros. Tienes el diablo, tienes él colgado y tienes el emperador. Si tú te puedes dar cuenta, te salió tanto el diablo como el emperador de cabeza. Eso no es algo malo, pero al mismo tiempo cambia el significado de la carta, ¿vale? En cuestiones del diablo tenemos los métodos. Los métodos los tenemos aquí abajo, que son los métodos para hacer el café. Al mismo tiempo los métodos que muchísimas veces tienes que hacer para cambiar la forma de hacer las personas, para cambiar su forma de hacer las cosas. Entonces tienes que cambiar ese tipo de modalidades con las situaciones. ¿Eres de carácter fuerte? Muy carácter fuerte y suelo en mi vida normal decir muchas malas palabras porque soy del norte y así me hacían expresarme. Como es la carta, tienes que cambiar los métodos. Claro. La gente no te va a estar como aguantando los métodos fuertes, tus formas agresivas de decir las cosas, por así decirles. Tienes que cambiar la forma porque entran mejor las palabras si las sabes. Si sabes decir las cosas, entran mejor las palabras, ¿vale? Entonces tienes el diablo con los métodos, que es la forma en que tienes que decir las cosas. El colgado, en esta ocasión, te salió hacia nosotros. Tenemos aquí la italiana, que es la cafetera que tenemos, ¿no? En este caso del colgado, eres tú. El colgado, eres tú en esta ocasión, estás colgado a tus condiciones. O sea, tus condiciones te están jalando hacia donde tú quieres. Tus condiciones te han llevado a hacer cosas muy buenas, pero al mismo tiempo te han llevado a cosas que deberías empezar a dejar, a personas que deberías empezar a dejar a un lado. Entonces no dejes que tus condiciones, tus ideales, tu idiosincrasia te maneje al 100%. Ve lo que estás haciendo, ve si lo que estás haciendo está correcto. Y si no, no dejes que eso te domine. Porque ser un poco más analítica con las cosas. Más abierta. Más abierta con las cosas. Porque si tú traes una misma idea de forma, eres muy cerrada, nunca te vas a abrir a las personas, ¿no? Entonces ya sabes, eres un poco más abierta y cambiar tus hombros. Entonces tienes que como que cambiar nuestra dinámica, ¿vale? Y ahora, familia de dicho, tenemos el emperador, que justamente el emperador está de cabeza. De cabeza, y entonces nada más vemos media carta del emperador, familia de dicho. En este caso estás descalzo. ¿Estás descalzo? El estar descalzo, aquí también tenemos una italiana. El estar descalzo no quiere decir que vayas descalzo por la vida, no por el mundo, ni sin más argumentos. El cifre es que nunca dejes que esos argumentos se acaben. Siempre di las cosas, siempre tiene argumentos para decir las cosas, porque es muy fácil hablar a ciegas. Entonces tienes que hablar siempre con la verdad, con situaciones como unimos tus tres cartas, juntamos estas dos, separamos esta carta, las dos que te salieron boca abajo, van muy de nada. Por eso te salieron los bebés. Porque los métodos que tú tienes que hacerlos tienen que ser de la misma manera que tú tienes que ir moviendo la situación, a la gente, ¿no? Tienes que tener los argumentos para decir las cosas, estudiar mucho, leer muchísimo para que al momento en el cual llegue una decisión determinante para tu vida, tengas todo habilitado para que lo puedas hacer, ¿vale? Entonces juntamos estas dos cartas que es de los mismos y pues ya sabes, es tu forma, tu forma de ser. Entonces, tienes una energía fuerte. Sí. Una energía de una persona empoderada, de una persona fuerte, pero al mismo tiempo no hay que confundir empoderamiento con algo. ¿Vale? Tienes que ser inteligente. La forma de la persona empoderada, de la persona astuta, de la persona que siempre tiene argumentos contra cualquier cosa, ¿vale? ¿Qué signo eres? Tauro. Tauro, justamente. Tauro, los colores fuertes son los que tienes que usar, ¿no? En este caso, son colores y antiguos, son colores en los cuales tú tienes que empezar a mirar, pues también lo traté de doctora, algo que mantenía, que siempre tú mantienes a tu persona así. Nunca te apague, nunca te luces amarillo, ni grises, ni colores fríos, como tú, tu cara, tu forma de ser, siempre exhala energía. ¿Vale? Claro. Pues ya lo sabes, mi Tania, ya sabes qué tienes que hacer, hay que bajarle un poco a la decisión, ¿verdad? Hay que tener más argumentos para empezar a hacer el cambio de los tres. Bueno, muchas gracias, nos amó bastante. O sea, yo sí, creo que es la verdad, sí. Gracias por canalizar. Lo canalizamos. En este momento tan bonito. Mi Tania es un parcial, gracias por dejarnos verte el carote, ¿verdad? Y ya sabes, para adelante. Siempre para adelante, claro que sí. Siempre para adelante, familia. Recuerden, conecten con su suerte, pero sobre todo conecten con el macho. Nos vemos.